Residentes en diferentes barrios del Gran Santo Domingo están siendo castigados por largas tandas de apagones que se prolongan hasta por 8 horas diarias afectando su cotidianidad. Julio Carabaño nos cuenta que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales admite que las interrupciones se deben a que varias plantas energéticas están fuera del sistema. Así son las tardes en cualquier barrio del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo donde los apagones no dan tregua. Para entretenerse y olvidarse que las interrupciones eléctricas afectan su cotidianidad prefieren jugarse unas partidas de dominó, pero lo tienen presente cada vez que les llega a las altas facturaciones. Aquí no han cumplido con la luz, nosotros pagamos la luz. Lo que tiene es que el barrio del Caliche Cristo Rey, como hay una parte que no tienen el servicio de energía eléctrica, que la tienen mala, nosotros que estamos organizados estamos pagando para los que están recibiendo también la energía eléctrica. Por ejemplo, en barrios como el Caliche en Cristo Rey, sus residentes pegan el grito al cielo porque los apagones dañan sus productos y afecta sus labores. Pero me gustaría saber qué pasa por el área de la Jacobo, que la luz no llega por ahí. No dan luz, aquí no dan luz, ni de noche ni de día. Uno tiene, si para lavar tiene que ir huyendo cuando llega, siquiera media hora, ahí va corriendo uno a lavar un chin de ropa para poder andar limpio. Los comerciantes son otros que se quejan porque las interrupciones energéticas les acarrea más gastos. Aquí no dan luz como quieras, aquí no dan luz, pero si yo pongo una teléfono más cómoda para que la gente del baño la pueda apagar. De las seis de la mañana hasta las seis de la noche no llega la luz. Y uno pagando plantas, comprando gasolina, ¿cómo no va a apagar la luz? Sin embargo, otros sectores como el ensanche de la fe corren con mejor suerte, pues sus apagones solo son de 15 minutos, el más prolongado. Entonces no nos podamos quejar, estamos bien, gracias señor. Está todo bien por ahora. Se va por 15 minutos y a veces cuando hay problemas eléctricos, por par de horas, pero hay luz, 24 horas por aquí. Lavar, planchar, conservar y enfriar alimentos, así como el entretenimiento, por lo regular, implica la bondad del servicio eléctrico. Los apagones afectan la cotidianidad de la ciudadanía. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales admite que existen interrupciones y las atribuye a la salida de varias plantas energéticas. Julio Caraballo, CDN